Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa del día de hoy, jueves veintidós de abril del año dos mil veintiuno, las diez de la mañana con dos minutos, bienvenidos al programa de noticias, muchas notas muy interesantes, muy importantes que queremos compartir con ustedes, ojalá nos dé un like y también comparta nuestro programa. Ogalicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues hoy es el día, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra y es la segunda vez en un año en que celebramos este día en medio de la pandemia por el coronavirus, algo que algunos filósofos, teólogos, pensadores nos han dicho que es una forma en que la madre naturaleza se está defendiendo de nosotros mismos, de los seres humanos mandándonos un virus que curiosamente sólo afecta a los humanos, ninguna especie más animal ni vegetal y que pues nos está afectando, dice, como una llamada de atención, como una madre que nos dice ¿Qué estás haciendo? Te estás destruyendo a ti mismo, a ti misma, hijo o hija. Fíjate que sí hay algunos felinos y algunos otros animalitos que han tenido la COVID-19. ¿Hay pandemias en ellos? Las pandemias nos las transmiten, pero pensé que te estaba refiriendo específicamente a este coronavirus que nos está provocando la enfermedad de COVID-19 y que se ha reportado ya también en algunos animales y que desafortunadamente, bueno, ellos también tienen problemas cuando tienen algún tipo de contaminación y algunos virus que los afectan o bacterias que también los destruyen. Así es, he leído eso, Javier, lo he leído, pero no he sabido que se desarrolle entre ellos el contagio como una pandemia, que estén muriendo felinos, que estén muriendo otras especies animales como nos sucedió a nosotros a causa del coronavirus. Bueno, pues el 22 de abril de cada año, por decreto de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la OEA, se celebra el Día Internacional de la Tierra para crear conciencia sobre el medio ambiente, reconociendo a la tierra y sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad, así como la necesidad de protegerla para mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. El promotor de este proyecto, que ya es una realidad año con año, fue el senador estadounidense por el estado de Wisconsin, Gilder Nelson, quien instauró ese día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. El 22 de abril de 1970, se considera el nacimiento del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. ¿Tú recuerdas esa gran movilización, Javier Cruz? No. ¿Al fin de 1970? No, yo estaba muy joven todavía, tendría que unos 12, 11 años quizá. No, todavía no tenía ni siquiera conciencia de mí mismo, como ahora sí la tengo. ¡Qué barbaridad! Son 20 millones de norteamericanos que tomaron las calles para hacer un llamado de atención al mundo, a su país en primer lugar, sobre cómo estábamos dañando la ecología. Ese día, ese 22 de abril de 1970, se logró una coincidencia política que parecía imposible, pero posibilitó luego la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, conocida como EPA, y la aprobación de importante paquete de leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia y la conservación de especies en peligro de extinción. En este año, el lema elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar este día es restaurar nuestra tierra. Asimismo, define estos tiempos como de crisis y fragilidad, por lo que insta a hacer las fases con la naturaleza, pues sin el sostén que ella brinda no podemos prosperar, ni siquiera sobrevivir en nuestro planeta. El doctor Robert Nassi, director general del Centro de Investigación Forestal Internacional y también director gerente de esta organización Agroforestía Mundial, manifestó que la humanidad necesita un nuevo modelo económico que valore adecuadamente los bosques y estimule la inversión en paisajes y el crecimiento sostenible. Además, consideró que este 2021, en un contexto difícil por la pandemia COVID-19 a nivel global, debe ser un año para cambiar rumbos y aplicar cambios profundos hacia una economía más sostenible, una bioeconomía circular basada en la naturaleza, que dé prioridad a la restauración de los ecosistemas forestales, a la biodiversidad y a la adaptación y mitigación del cambio climático. Estimó que restablecer la productividad y los servicios ecosistémicos de los bosques es clave, por lo que la ciencia debe hacer los aportes técnicos científicos con la finalidad de que podamos ordenar los bosques desde una perspectiva social, territorial, ecoambiental y económica en un contexto político institucional preestablecido. Por ello, propuso 10 acciones. Una, impulsar un movimiento mundial para detener y revertir la destrucción y degradación de miles de millones de hectáreas de ecosistemas. Dos, invertir en restauración. Tres, establecer los incentivos adecuados para producir cosechas más abundantes, ingresos más seguros y un medio ambiente más saludable. Cuatro, celebrar el liderazgo de naciones que implementan proyectos como el desafío de Bonn, por medio del cual más de 60 países se han comprometido a devolver la vida a 350 millones de hectáreas de paisajes forestales. Cinco, cambiar comportamientos para identificar y fomentar un estilo de consumo que favorezca la restauración. Esto puede incluir desde cambios en las dietas para promover productos basados en la restauración. Seis, invertir en investigación para identificar las mejores prácticas de restauración de nuestro planeta. Siete, desarrollar capacidades de los grupos marginados que más perderán con la destrucción de los ecosistemas, por ejemplo, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, para que tomen un papel activo en la restauración. Ocho, crear una cultura de reconstrucción, haciendo un llamado a artistas, periodistas, productores y músicos a unirse a unirse a unirse a la generación restauración. Nueve, levantar la próxima generación por medio de la educación, lo que permitirá convertir a los niños de hoy en embajadores de los ecosistemas, dotándolos de habilidades para trabajos sostenibles. Diez, escuchar y aprender, porque el camino por recorrer es largo y hay mucho que hacer. Es hora de acelerar la marcha, manifestó por último el doctor Roberto Nassi. Pues hola, estas son finalmente diez propuestas muy interesantes que se engloban dentro de un contexto en donde la información sobre la situación que vive nuestro planeta, amigos y amigas, definitivamente la hemos estado dando a conocer a lo largo de todos estos programas que tenemos desde hace muchos años. En Cuatro Vientos hemos mantenido una línea editorial a favor de la conservación del ambiente, amigos y amigas. En ese sentido sí somos conservadores. Y fíjense lo que son las cosas. Desafortunadamente estos llamados se están haciendo en los momentos en que estamos viviendo una verdadera crisis en medio de un retiramiento forzado por el tema de la pandemia y que supuestamente estaría mejorando la calidad de vida de nuestro planeta. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho, hemos visto cosas que realmente han sido de alguna manera hasta esperanzadoras cuando hemos visto que en algunas regiones donde se ha ausentado la humanidad por el tema de la pandemia, los animales han comenzado a regresar y las plantas han comenzado a volver a ganar el terreno que tenían antes de que llegáramos los humanos con toda nuestra tecnología y toda nuestra ciencia y todo nuestro urbanismo para desaparecer vastos territorios que son fundamentales para la sobrevivencia de todos los seres vivos en el planeta. Así es, les comparto amigos, amigas de Cuatro Vientos que el pasado domingo estuve escuchando un programa muy bonito, muy profundo en el análisis de una entrevista que le hizo Sabina Berman en el programa de televisión que tiene que se llama Largo Aliento y en el que Leonardo Boff, que es un teólogo y filósofo brasileño, en esta entrevista habló con Sabina Berman precisamente del daño que le hemos causado los seres humanos a la naturaleza y ponía en énfasis este pensador latinoamericano en el hecho de que pues quien más daño causa a la naturaleza ha sido las grandes empresas transnacionales creadas a partir del capitalismo y me gustó mucho una frase que mencionó, dice, solo la naturaleza ha tenido el poder para detener la depredación de recursos, se estaba refiriendo al surgimiento de este coronavirus que provoca la pandemia de COVID-19, dice, ahí la humanidad en esto de detener la depredación de recursos, la humanidad se ha visto incapaz de controlar al capitalismo a pesar de que es su propia creación. Así lo platicó el teólogo con Sabina Berman y yo les recomiendo muchísimo esa entrevista, la vamos a dejar por ahí en la liga, por si se interesa a ustedes escuchar. Claro, claro que sí. Y esto, amigos y amigas, que la siguiente nota que vamos a proporcionarle se liga de inmediato también con un tema de carácter ambiental y que está ligado también con este Día Internacional de la Madre Tierra que viene a ser la entrada en vigor de un acuerdo latinoamericano del Caribe, de la región latinoamericana y caribeña, amigos y amigas, en nuestro continente americano, respecto a cómo por primera ocasión una legislación, una normativa de carácter legal finalmente busca proteger de los asesinatos y de todo tipo de violaciones a los activistas a favor de los derechos de la tierra, vamos a decirlo así, los derechos ambientales, amigos y amigas, y fundamentalmente estas víctimas, si usted lo sabe, en un 80% son mujeres y hombres indígenas. Vamos a esa nota, Alicia. Sí, entra en vigor el acuerdo de Escazú que busca proteger a los defensores ambientales de América Latina y el Caribe. México, al ser miembro del acuerdo de Escazú, debe crear un entorno seguro para los defensores y las defensoras ambientales antes de que sean víctimas de amenazas o asesinato por denunciar la corrupción y las actividades legales e ilegales de poderosos intereses económicos. Para ello, como Estado, México tiene la obligación de formar y sensibilizar a los funcionarios públicos y a los jueces sobre los derechos humanos vinculados con el ambiente. Así lo recomendó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Defender el ambiente es un ejercicio peligroso en nuestra región latinoamericana porque denuncian la corrupción, actividades ilegales y afectan poderosos intereses económicos legales e ilegales, dijo Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de esta organización de las Naciones Unidas. Destacó que en el caso de nuestro país, en 2020, 18 defensores ambientales fueron asesinados de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El Tratado Ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado por 24 países de la región, incluyendo obviamente a México, entrará en vigor este jueves coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra y versa sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Es, además, el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores ambientales a quienes pretende proteger de políticas públicas regionales que los estigmatizan e incluso criminalizan. Guillermo Fernández asentó que no se trata de una nueva obligación ambiental de aplicación y protección rigurosa, sino de una serie de recomendaciones a los estados que lo firman para que, aparte de aplicar programas precisos de difusión e implementación, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe respondan sincera y oportunamente a las siguientes preguntas. Y ahí van. ¿Cuántos funcionarios públicos tienen una idea sobre derechos ambientales? ¿Cuántos jueces y fiscales han tenido una formación en derecho ambiental o sobre de qué manera los daños ambientales pueden afectar a los derechos humanos? ¿Con qué presupuesto se cuenta para garantizar su aplicación? Estamos hablando de una norma jurídica y no solo eso, sino que en muchos países, como en México, es una norma que está por encima de la ley. Entonces, tiene una jerarquía de máximo nivel de cara a la implementación efectiva, destacó Fernández Maldonado. Este mismo 22 de abril, se celebra la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, una reunión virtual a la que han sido invitados 40 líderes mundiales por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó ya su propuesta de expandir el programa social Sembrando Vida en Centroamérica, como se intentó hacerlo en El Salvador. Hace un año, sin embargo, informó que se desconocía el uso de los 30 millones de dólares que México transfirió en julio de 2019 al gobierno de Nayib Bukele para implementar este programa y crear al menos 20 mil empleos. Hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que el dinero está varado en el Banco de Bienestar a la espera de que el gobierno salvadoreño autorice las transferencias, aunque ya había 8 mil personas esperando el apoyo. Desde Palenque, Chiapas, López Obrador adelantó el pasado domingo que en tres años la siembra de 3 millones de hectáreas podría generar hasta 1 millón 300 mil empleos en Centroamérica y en estados del sureste mexicano. Bueno, pues sí, en efecto, el presidente López Obrador ya hizo su propuesta dirigida fundamentalmente al presidente de Estados Unidos, o sea, Joe Biden, para que se dé un enfoque diferente, un enfoque social, humano, al problema gravísimo de la migración. Y le está proponiendo esto, que el programa Sembrando Vida, que ya se aplica en México desde que entró a la presidencia López Obrador, se aplique en Centroamérica. Y da estas cifras de que con los 4 mil millones de pesos que el gobierno estadounidense dijo que estaba dispuesto a invertir en Centroamérica para tratar de detener el flujo migratorio, pues que con ese dinero se aplique un programa como este de Sembrando Vida y que podría, en efecto, generar hasta 1 millón 300 mil empleos en Centroamérica. Y con esto, pues, acabar o abatir considerablemente el problema de la migración ilegal a Estados Unidos. Así es. Pues es una de varias sugerencias que se van a estar y que se están realizando todavía en este momento, en este foro, en esta cumbre que convoca Joe Biden, precisamente para ver qué se puede aportar por parte de las diversas naciones del mundo para terminar de resolver un problema de carácter ambiental que simple y sencillamente se ha ido recrudeciendo. Pareciera que a los seres humanos no nos importa o no estamos enterados o nos vale un verdadero cacahuate esta destrucción que estamos haciendo de los ecosistemas y desafortunadamente se tienen que formar, se han hecho muchísimos tratados, muchísimos acuerdos a nivel internacional, no nada más de carácter regional como es este de Escazú y que, pues, simple y sencillamente han sido hasta el momento letra de la muerta, Andalicia, París. En fin, hay una cantidad impresionante de estos acuerdos. Lo cierto es que nuestro planeta, amigos y amigas, nos empieza a cobrar factura y cuidado, ¿eh? Porque cuando menos nos esperamos esperando esta apatía que tenemos los sapiens para atender estos gravísimos problemas, aplicando lo que se acuerda y lo que se firma, ¿sí? Y en este caso, protegiendo a quienes protegen al ambiente. Si no lo hacemos pronto, amigos, va a ver, va a ver, ya tenemos las primeras señales que son impactantes en cuestión meteorológica, en cuestión de sequías, en cuestión de inundaciones, en cuestión también de desaparición de grandes extensiones de tierra cosechable, porque está siendo invadida por plagas, en fin. Ahí está, vamos a ver qué pasa en México con la aplicación a partir de hoy, ya de este acuerdo de Escazú. Sí, este acuerdo de Escazú, Javier, que por otra parte me hizo pensar precisamente en el programa de Sembrando Vida, porque en uno de los diez puntos que plantea, pues está la propuesta de precisamente reforestar el planeta. Y este programa de deforestación que emprende el gobierno de López Obrador, él lo menciona así en estos términos, diciendo que quizá sea el programa de deforestación o reforestación más grande que exista en el mundo, el que se está aplicando aquí en México. Y en efecto, los objetivos que se van logrando son sembrar en un millón de hectáreas mil millones de árboles maderables y de maderas preciosas, como las que se dan de manera natural en la zona sur de nuestro país, la frontera ya con Centroamérica. Y esta propuesta ya lleva ahorita, este plan de gobierno ya lleva un avance considerable. Al momento se han sembrado 700 mil árboles, se han creado 400 mil, más de 400 mil empleos con 5 mil pesos mensuales, pero es para los campesinos, muchos de ellos indígenas de la región, que es un ingreso también extra para ellos. Y se han invertido anualmente 1.400 millones de pesos. López Obrador dice, nosotros podemos en México seguir invirtiendo esa cantidad para que los 4 mil millones que destina a Estados Unidos, que dice que está dispuesto a destinar esta cantidad de dólares, pues que los destine, perdón, dije, pesos son 1.400 millones de dólares los que ha invertido México. Y dice, y está dispuesto a que se sigan invirtiendo para que Estados Unidos invierta la totalidad de los 4 mil millones de dólares en los otros países de Centroamérica y se haga un solo proyecto común de reforestación de esta zona del planeta. Así es. Pues mira, si esto da resultados, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que se manifiesta hoy en este foro de celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, oye, si se logra tener una respuesta positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, que es finalmente el que va a poder lograr hacer realidad este proyecto, por encima incluso de los intereses de los propios gobernantes, de los propios políticos de algunas de las naciones centroamericanas, como ya ves lo que está sucediendo con el tama de estos millones que se entregaron al gobierno de Honduras y que no los ha aplicado simple y sencillamente por quién sabe qué cosas, pero ahí está ese recurso y no se ha puesto en marcha sembrando la vida allá en aquella nación centroamericana, pero se uniría, se uniría entonces esta región del planeta, amigos y amigas, a esta iniciativa que pues para mí realmente es quizás la más importante en este momento que se está realizando por parte de la humanidad para tratar de resolver los gravísimos problemas ambientales que ya tenemos. Este desafío de Bon, con Galicia, el que se hace relación en la primera nota del día de hoy sobre el tema del Día Internacional de la Madre Tierra y que en el cual se están involucrando 60 naciones del mundo para devolver la vida, es decir, le dicen devolver la vida hasta 350 millones de hectáreas de paisajes forestales. Es impresionante. Ojalá todavía lo estemos haciendo a tiempo. Así es. Bueno, pues la siguiente nota es bastante dolorosa, sobre todo para las personas que traen a sus seres queridos algún hijo, un esposo, algún familiar desaparecido. El colectivo mexicano Madres Buscadoras del Estado de Sonora descubre una fosa clandestina con restos humanos y de estos humanos que estaban ardiendo. Una fosa clandestina con restos humanos que aún ardían fue hallada ayer por este colectivo mexicano Madres Buscadoras en el poblado de San José, en el Estado de Sonora, que corresponde al municipio de Guaymas, este lugar poblado de San José. En una transmisión en vivo en Facebook, este grupo, que la estamos viendo en este momento, qué barbaridad. Lo que se hizo ella. Híjole. En una transmisión en vivo en Facebook, este grupo de 200 personas que se desplaza por las zonas desérticas para buscar los cuerpos de personas desaparecidas, mostró su hallazgo en un terreno baldío que sirve como basurero, donde han sido localizadas una decena de fosas con más de 30 cadáveres desde 2018 a la fecha. Las integrantes de este colectivo caminan por el lugar y mostraron el crematorio improvisado de donde sale una humarera, tal y como lo estamos observando. Se presume que este pozo, con más de un metro de profundidad, fue construido por organizaciones criminales para deshacerse de sus víctimas. Aquí es la fosa donde se encuentran los cuerpos calcinados. Todavía está prendida, dice una de las buscadoras, quien afirma que son restos humanos, mientras muestra con la cámara bolsas negras presuntamente manchadas con restos de sangre y con cabellos. Ahorita las vamos a ver. Miren, en otro de los videos, una de las mujeres que graba se lamenta de no poder extinguir las llamas dentro de la fosa, porque esto podría alterar la escena del crimen. Fíjate qué conciencia ya tienen. Aquí nos van a mostrar, mira, aparte de las cosas que han encontrado, la ropa, de los vestigios de sangre, bolsas de personas que llevaban colgando, mira, ahí están las bolsas. Es una bolsa de estas que utilizan los caminantes para llevar agua con sangre. Sin embargo, un hombre que la acompaña usa una pala, logra sacar lo que parecen ser trozos de huesos, pero desiste ante la dificultad de la tarea sin el uso de un equipo especial. Y ahí están solas las familias y las autoridades que les ayuden. La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, describió a los medios de comunicación que localizaron el sitio donde ya trabajó antes guiadas por el olor a grasa que nada. Y dijo lo siguiente, nunca había visto algo igual. Se me bajó la presión. Fue muy impactante y agustiante para ver los restos humanos expuestos en un crematorio clandestino aún encendido. Al lugar llegaron los bomberos para extinguir las llamas dentro del pozo. La mayor preocupación del grupo es que la acción del fuego dificulte la identificación posterior de las osamentas. Luego de este hallazgo, le corresponde a la Fiscalía de Sonora determinar el número de cadáveres que podrían estar en este crematorio y también en los alrededores. En México han desaparecido 85.006 personas desde el año 2006 a la fecha, según un reporte del Subsecretario Federal de Desarrollos Humanos Alejandro Encinas. El 76% de los casos se concentran en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En cuanto a las fosas clandestinas, en 2020 hubo una disminución de 33% de estas inhumaciones ilegales con respecto al año 2019, según Alejandro Encinas. Desde 2018 hasta marzo de 2021 se han hallado 1.606 fosas clandestinas con 2.736 cadáveres. De esta cifra, 38% de los cuerpos han sido identificados, 23% fueron ya entregados a sus familiares. Hola, quiero comentar, esto es de veras, es espeluznante estas escenas, amigos y amigas. Los mostramos porque estas cosas se tienen que exhibir a la opinión pública para que tengamos conciencia plena de lo que está representando el tema de las desapariciones y de las fosas clandestinas y de la operación de los grupos criminales en México. Olga, me estoy recordando que en noviembre del año 2020, el año pasado, ahí mismo en otro punto, en otra localidad del municipio de Guaymas, en Sonora, encontraron otro crematorio, nada más que este ya estaba apagado, y de ese crematorio que se ubicó también en las cercanías de otro basurero, en las cercanías del poblado de Guaymas, allá en Sonora, sustrajeron este mismo grupo, este mismo colectivo de Sonora, encontró 26 osamentas de personas que fueron ahí depositadas por, pues, quienes los asesinaron de una manera cobarde y tremenda porque algunos de los cuerpos que todavía, pues, estaban completos demostraban huellas de tortura en todo el cuerpo. Sí, una de las cosas más difíciles que se pudo ya lograr fue establecer por lo menos el padrón de personas desaparecidas. Hay que decirlo porque así fue, Javier, este problema de la desaparición de personas hizo crisis, ayudaba a ser una crisis humanitaria a partir de la estúpida guerra declarada por Felipe Calderón en un crimen organizado al narcotráfico. Una guerra que ahora sabemos que trajo como resultado pues fortalecer a uno de los cárteles al cártel de Sinaloa y que se ha descubierto los vínculos que tuvieron los altos mandos del gobierno de Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa precisamente. El caso más notorio de ellos es Genaro García Luna quien fue un poderosísimo como el más poderoso funcionario de este gabinete calderonista como secretario de Seguridad Pública y que está preso en Estados Unidos precisamente acusado de narcotraficante y de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa. Pues se incrementaron las desapariciones de manera exorbitante en este sexenio de Calderón y fue hasta finales del gobierno de Peña Nieto cuando se empezó a hablar de una cifra aproximada de 30.000 personas desaparecidas en México la mayoría de los casos vinculados directamente a esta guerra al crimen organizado y a la guerra entre los cárteles mismos pero resulta que pues estaba muy lejos de ser la realidad y Alejandro Encinas que es un hombre con una gran capacidad política que podía estar en cualquier otra función del gabinete desarrollando un trabajo para avanzar en lo que ellos le llaman la cuarta transformación ha dedicado todos sus esfuerzos desde el área de desarrollos humanos de la Secretaría de Gobernación a este trabajo tan ingrato que enfrentan las familias de los desaparecidos las víctimas de la violencia y de la criminalidad y se ha dedicado a apoyarlas y el padrón ya arroja con esa precisión que son 80.006 personas desaparecidas ya existe este padrón y empieza poco a poco a darse el acompañamiento de gobierno a las madres de los desaparecidos para ir buscando cosas clandestinas y buscar a muchos con vida hay que decirlo también que han logrado encontrarse a muchos desaparecidos afortunadamente con vida México tiene una historia negra de desaparecidos en los años de la guerra sucia todo lo que fue Cheverría López Portillo fundamentalmente y Gustavo Díaz Ordaz obviamente porque el tema de los desaparecidos en México Galicia ha estado presente prácticamente también desde la presidencia de Adolfo López Mateos con la represión que también se tuvo a los ferrocarrileros y a los maestros y a los médicos que también realizaron actividades de protesta y muchos de sus entregantes y sus familiares o amigos o conocidos fueron también desaparecidos y ya después con lo del movimiento del 66 y el 68 de los estudiantes bueno pues eso todavía originó más problemas porque muchos de los muchachos y muchos de los simpatizantes de estos movimientos estudiantiles se fueron finalmente a las guerrillas y ahí en las guerrillas Olga pues se vino ya el acabose con el tema de la guerra fría las persecuciones y las desapareciones eran pan de cada día así es bueno vamos 8 y 10 de la mañana con 35 minutos vamos amigos y amigas a un tema también muy interesante y fíjese usted cómo se continúan cometiendo irregularidades de carácter urbanístico en los alrededores de este sitio arqueológico tan extraordinario que es Teotihuacán o Teotihuacán como usted le quiera llamar amigos porque la verdad esto es impresionante es un lugar tan precioso y tan visitado por turistas nacionales y extranjeros que pues obviamente todo quiere todo el mundo y todo el sector primario quisiera tener ahí frente a esta magnificencia un lugar en donde poder vender productos a los visitantes mire la agencia F trae la información en relación con las construcciones irregulares que se están llevando a cabo en el área de Otzoyohualco en el municipio de San Juan Teotihuacán o Teotihuacán Estado de México comprendida dentro de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia informó lo siguiente Bueno pues Elina dice los trabajos se realizan en un predio de aproximadamente siete hectáreas ubicado en el área B de la poligonal de protección de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán de acuerdo al decreto presidencial de agosto de 1988 es área protegida donde no están permitidas las construcciones debido a que los estudios especializados señalan que es un espacio de alto potencial arqueológico con la probable existencia de al menos una veintena de estructuras arqueológicas que están bajo tierra Que barbaridad Dice que desde que se tuvo conocimiento de estas obras Elina ha llevado a cabo también acciones para las cuales le faculta la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos de México Con fechas 4 y 5 de marzo de 2021 personal adscrito al INA realizó la primera visita de inspección En esta visita se confirmó que las obras se realizaban de manera irregular puesto que no se contaba con la autorización del instituto razón por la cual se procedió a colocar sellos de suspensión de la obra Una vez que venció el plazo que la ley le otorga al propietario de este predio para la regulación del proyecto e ingresarlo también al Departamento de Protección Legal y Técnica de la Zona Arqueológica de Teotihuacan se realizó una nueva visita de verificación el día 30 de marzo esta vez se corroboró que los sellos de la primera suspensión habían sido violados y que las obras continuaban de manera ilícita Por lo anterior se colocaron nuevos sellos de suspensión y se determinó levantar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable ante el Ministerio Público Federal con sede en Texcoco misma que fue presentada el martes pasado 20 de abril Y bueno Olga nada más hay que recordar que este sitio les digo ha sido motivo de muchísimas de muchísimas ambiciones pero no es el único en México la inmensa mayoría de las zonas arqueológicas de nuestro país tienen este gravísimo problema y aquí aunque pareciera que no existen bueno al menos para algunos antropólogos y funcionarios del Lina en el pasado no existían restos arqueológicos que rescatar acá importantes en Baja California y por eso cuando la compañía transnacional SEMPRA construyó un ducto para extraer para llevar para trasladar el gas de Mexicalia a Tecate a Tijuana por Galicia en la zona conocida como Vallecitos allá en el municipio de Tecate donde hemos ido y te recordarás el famoso Diablito una de las pinturas rupestres que se tiene un cálculo de aproximadamente tres mil años de antigüedad por parte de los originarios tribus yumanas que arribaron a esta región del continente americano bueno llegó se llevó varios sitios varias cosas varios vestigios arqueológicos hasta que alguien le dijo a Lina oye ahí se están destruyendo sitios históricos arqueológicos importantes entró pero ya muy tardíamente ya la obra ya estaba prácticamente concluida dentro de un momento más vamos a tener una entrevista hablando ya de otro tema con el indígena mixteco Edgar Montiel él es arquitecto sí es arquitecto pero es el indígena que se encargó de dar la pelea para que se reconocieran los derechos de los indígenas a tener cargos de elección aquí en Baja California como política afirmativa en los primeros lugares de los partidos políticos en las candidaturas con él vamos a hablar de esto que ahorita le damos un adelanto con esta nota dice los indígenas cumiai de Baja California desconocen como miembros de su tribu a tres morenistas que supliendo o usurpando identidad étnica buscan cargos de elección popular en Ensenada integrantes de las comunidades nativas cumiais de San José de la Zorra Cañón de los Encinos y San Antonio Necua solicitaron hoy al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California que niegue el registro a tres aspirantes a regidores de Ensenada por el partido Morena porque se ostentan como miembros de su tribu sin serlo se trata de Eduardo Vega Zamora este hombre que estamos viendo aquí director de Bienestar del 23 Ayuntamiento de Ensenada así como de María de Lourdes Hostos Aquiles y también María del Rocío Serna Serna quienes obtuvieron constancias de autoadscripción indígena que les permiten usurpar funciones afirmativas y acciones afirmativas que el Tribunal Electoral Federal concedió en exclusiva a las comunidades indígenas de Baja California sean estas nativas o residentes como comunidades como comunidades indígenas cumiais desconocemos a estas personas ya que no son indígenas no forman parte de nuestra comunidad lo que significa que no cuentan con ningún vínculo comunitario exponen integrantes de las tres localidades nativas en un oficio que hoy entregaron al Instituto Estatal de Baja California en Mexicali del cual Cuatro Vientos tiene copia agregaron no es solamente visitar a la comunidad tomarse fotografías o pensar que están realizando su trabajo en estas comunidades cuando bien conocemos que esa es su obligación como servidores públicos explican que la autoascripción indígena se da cuando una persona se autodescribe y se autorreconoce como indígena y asume como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a su pueblo o comunidad nativa Igualmente ilustran a los consejeros del Instituto Estatal Electoral El vínculo comunitario significa mantener esa unidad social política económica y cultural en torno a nuestro territorio nuestras costumbres nuestra forma de vivir y en general nuestra cosmovisión Por ello al considerar que Vega Hostos y Cerna los trece candidatos a regidores por la planilla de este hombre que está ahí Armando Ayala que busca reelegirse Bueno Vega Hostos y Cerna no cumplen con ninguno de esos requisitos elementales se les debe negar el registro y obligar a los partidos políticos a que den espacio a los verdaderos indígenas y cumplir con los lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y con ello cumplir con los pueblos indígenas de Baja California Mire los tres morenistas presentaron al instituto constancias de autoadscripción indígena autoadscripción indígena que a su favor extendieron titulares de diversas dependencias del gobierno que preside Armando Ayala Robles un morenista que busca la reelección al cargo de presidente municipal de Senar por ejemplo el titular de una de esas oficinas Salomón Luis Alvarado Juárez jefe del departamento de atención a pueblos indígenas del 23 ayuntamiento de Ensenada entregó a Eduardo Vega una constancia de que el funcionario asistió a dos eventos oficiales en la comunidad cumiai de San José de la Zorra también que acudió a la ceremonia del día internacional de la lengua materna que se realizó el 21 de febrero de 2020 en la explanada del gobierno del estado en Ensenada con la asistencia de representantes de pueblos indígenas asentados en San Quintín y Ensenada pero nada más es eso son tres tres eventos donde estuvieron indígenas y por eso ya se autoascribe como indígena esta persona es una verdadera cochinada el mismo es una bajeza el mismo funcionario quien aspira a ser primer regidor propietario en el 24 ayuntamientos de Ensenada la delegada municipal de El Porvenir que está en el Valle de Guadalupe Pátima Mendoza Sanabria y digo el Valle de Guadalupe porque ahí son los asentamientos más importantes de los cumiéis amigos y amigas le extendió Pátima Mendoza una constancia de veracidad relativo a que Vega ha venido trabajando de forma constante en las comunidades para el mejoramiento de las mismas con estos documentos y otras constancias y certificaciones similares expedidas por funcionarios municipales Vega Hostos y Cerna se presentaron en el Instituto Estatal Electoral pues prácticamente ostentándose como cumiáis para registrarse en la planilla de candidatos a regidores de Morena en el Ayuntamiento de Ensenada cabe recordar que Eduardo Vega estuvo involucrado en dos escándalos previos primero porque en un audio se le escucha decir que cobraba moche a los jóvenes que en Ensenada recibieron el apoyo federal de becas y después por celebrar en mayo del año dos mil veinte una boda en el Valle de Guadalupe a la que asisteron decenas de invitados violando diversas disposiciones sanitarias relacionadas con la pandemia de COVID Bueno pues de este tema vamos a hablar más al rato con con este con nuestro invitado ¿Sí? Sí En un ratito más amigos y amigas pero la última nota este otro otro bonillazo Alicia Otro bonillazo Congreso de Baja California autoriza nuevo endeudamiento y quita autonomía a las fiscalías anticorrupción y electoral la tarde de hoy se consumó este nuevo bonillazo en el Congreso de Baja California la tarde de ayer por mayoría de diecinueve votos de la bancada morenista y sus aliados en el poder legislativo el partido del trabajo el verde ecologista de México se obsequió al gobernador Jaime Bonilla Valdés lo siguiente 1. Endeudar al Estado por los próximos 20 años con 5 mil millones de pesos incluyendo ya los intereses moratorios que va a generar esta deuda para realizar obra pública que se pagará con las partidas presupuestales de la federación contenidas en el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas lo que significa que dejará con menos recursos al próximo gobierno estatal 2. Eliminar la autonomía de las fiscalías especializadas en delitos cometidos por servidores públicos y para la atención de delitos electorales con lo que convirtió ambas dependencias en ministerios públicos accesorios de la Fiscalía General del Estado actualmente bajo encargo de Juan Guillermo Ruiz Hernández compadre del mandatario estatal en ambos casos el nuevo endeudamiento y las reformas legislativas fueron por parte del ejecutivo quien presentó estas iniciativas para que al menos en 10 días para que en menos de 10 días el Congreso las aprobara en comisiones y ayer en el Pleno con el 75% de los votos emitidos por 25 diputados estatales Bonilla del Partido Morena heredó del panista Francisco Vega de la Madrid una deuda pública de 34 mil millones de pesos antes de concluir su primer año de gobierno pidió y el Congreso concedió un crédito de 12 mil millones de pesos para refinanciar ese débito y este año cubrió 8 mil millones de pesos al adeudo principal con lo que el saldo lo situó en 21 mil millones de pesos a los que hoy se sumarán los 3 mil millones del crédito más 2 mil millones adicionales correspondientes a los intereses que se generarán en los 20 años del plazo de este paro respecto al retiro de la autonomía a las fiscalías anticorrupción y electoral esto se logró gracias a que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados modificó cuatro artículos de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado hizo adiciones a dos más y derogó las leyes orgánicas de ambas fiscalías ambas hasta hoy rebeldes al mandatario morenista de esta forma Bonilla y sus legisladores cerraron otro capítulo de este controversial que estamos viviendo en el Estado de Baja California que se trata de una acción autoritaria que ha sido la marca de la casa a lo largo de los 500 días en que ha ejercido el poder de Baja California y que van a concluir afortunadamente ya el próximo 31 de diciembre así están las notas con este Jaime Bonilla Valdez Olga que pues sigue siendo motivo de grandes escándalos y ahí sigue Impul bueno amigos amigas pues así terminamos el programa de hoy y los invitamos para que dentro de unos 10 a 12 minutos más estemos charlando ya con Edgar Montiel líder de Misteco indígena Misteco que sacó adelante esta iniciativa de espacios de acciones afirmativas para las candidaturas indígenas y que pues ahora se las quieren hacer de agua a los indígenas de aquí así es y esto obviamente adicionado con este tema de los chapuceros morenistas que se quieren pasar por indígenas con tal de conseguir un huesito amigos cuatro vientos periodismo en la red donde todas las voces encuentran Mico descanse y nos vemos en un ratito más en un ratito más ya estamos con ustedes por ahí de las nueve de la mañana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!